Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso día, un día espectacular, un día maravilloso en lo cual la gracia, el amor de Dios ha sido con usted en este levantar. Nos sentimos privilegiados al poder compartir con esta radio audiencia que está conectada con la mejor AM, Radio Grito, WGDL en el 1200, en el 93.3 FM y en el 92.1 FM HD4. Reciban nuestro más sincero y caluroso saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que hoy es un tiempo de victoria, es un tiempo grande y hermoso. Y quiero decirle, yo no sé usted, pero yo fui a casa de mi suegra e hizo unas sopitas allí, estaban riquísimas, calientitas, quedaron atonadas. Estaban esas sopitas, estaban riquísimas. Imagino que usted tal vez tiene la oportunidad, pero si tiene la oportunidad, el día de hoy es un día inigualable de compartir. Y a veces vemos la lluvia y vemos tantas cosas, pero si la lluvia es grande y mucha, mucho más grande es la bendición de Dios que tiene para contigo. Su amor, su fidelidad, su atención, su cuidado, la forma única y maravillosa del trato que tiene Dios para contigo, con los tuyos, pero tenemos que hacer algo, ejercer nuestra fe y creerle, acercarnos confiadamente al trono de su gracia, diciéndole Señor, me has dado un día espectacular, me has dado unos momentos inigualables y quiero agradecerte y venir delante de tu presencia con una ofrenda grata y agradable ante ti, Señor, y recibe toda gloria y toda alabanza. Así que mi amado, nos puede llamar al 897-3889, 897-1200, una petición, saludo mi amado, y estaremos orando porque los hermanos que se comunican, seguimos en esa oración, esa petición, creyéndole al Señor porque queremos un Dios que es atento, que es inigualable y que conoce tu vivencia y que es mejor que dentro de nuestra vivencia podamos abrir nuestro corazoncito y decirle, Señor, estoy aquí, estoy entre tu presencia y entrego todo lo que soy y quiero que esa bendición, que esa forma única y maravillosa se vele en mi vida. Y así como siempre le digo, mi amado, le invitamos en lo que es la vida de la iglesia y siempre le recalgo, siempre le digo, cerquitita de usted, en la esquina, en la cuadra, cerquitita de usted, hay lugares donde se pregonan el Evangelio de Jesucristo conforme lo que están en las Sagradas Escrituras. Así que si usted tiene un lugar, mire, mi amado, no pierda esa oportunidad. Si está pensando hoy, no lo piense mucho, vaya a la casa del Señor y si hace tiempo que no va, no diga, yo me acuerdo de aquellos momentos, no diga eso, yo diga, voy de nuevo a la casa de mi rey, voy a gozarme, a deleitarme y a sentir el gozo y la alegría que no es el mejor lugar que estar a los pies de nuestro rey soberano. Si no, mi amado, mire, los martes nos puede visitar, estamos a las 7 de la noche en nuestro culto de oración, orando, clamando, siempre hay algún hermano que da un breve testimonio de las cosas que Dios está haciendo en su vida, luego tenemos nuestras clases bíblicas, nuestros niños, mi amado, esa gente hermosa, esos niños hermosos, un grupo hermoso de esos niños, también se han atendido nuestros jóvenes, nuestros jóvenes comienzan a la 7 y media, ese grupo de jóvenes que están creyendo a Dios en los tiempos que estamos viviendo, así que les invitamos en el día de hoy, nuestros retiros a las 8 de la mañana y mañana nuestro culto está a cargo de nuestros jóvenes, así que dése la oportunidad, mi amado, y el domingo, si nuestro amado Creador nos lo permite, continuaremos a las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración a nuestro rey y soberano Padre Celestial. Señor, quiero invitarles considerando lo que dice en la palabra nuestro Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y dice la palabra nuestro Dios así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, hoy nos acercamos a ti, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, porque creemos, Señor, que en ti es que hay todo posible y que hay un galardón, Padre amado, a lo que ellos que creen han buscado, Señor, es el galardón, el de la vida eterna, mi Dios. Bendice este hermoso pueblo, Señor, ministra conforme a tu propósito y designio, Padre amado. Señor, yo sé que esta tarde va a ser una tarde inigualable, que tú obrarás conforme a ese propósito que tú tienes sobre este hermoso pueblo que está a la distancia, pero hoy, Señor, a pesar de la lluvia, a pesar de todas las cosas que han vivido, pero dicen te creemos a ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El tema que le tengo esto, ¿a quién? ¿a quién agrada tu fe? Es una buena pregunta. A veces nos preguntamos a quién le agradamos. Y quiero hacerte mencionar una historia. La historia dice que había una casa y esa casa estaba ardiendo en fuego y prácticamente se había esparcido por casi toda la casa. y en el segundo piso se había quedado un niño, que ese niño estaba gritando en el segundo piso, pero por las escaleras para subir al segundo piso no podía subir porque el fuego se había regado. Y aquel niño empezó a gritar, papá, papá. Entonces todo el mundo empezó el terror pensando, porque todo el mundo dice, no hay escape, no hay salida, no hay nada. Y aquel niño le gritaba, papá. Y aquel, entre el humo que se salía de aquella estructura, aquel padre le dijo, estoy aquí. Aquel hombre le dijo, acércate a la ventana y tírate. Aquel niño se asustó porque el humo, mi amado, es desesperante. Y pensar que siente el calor y sentirse solo tuvo miedo. Más sin embargo, aquel padre le decía, acércate, Carlitos, Carlitos, acércate, que yo te voy a recibir y te voy a recibir en mis brazos y te voy a cubrir y no va a pasarte nada. Aquel niño escuchó aquellas palabras de su padre y se fue poco a poco agachado, siguió acercándose a la ventana, pero llegó un momento que el temor le invadió y se aguantó y se aferró y no sabía qué hacer. Pero más sin embargo, escuchó que había otras personas que le decían, confía, está tu papá aquí, tírate. Gritaron otros para que te salves. Ten confianza que tu papá está aquí. Pero el niño pensaba, la distancia es larga a la calle. Sin embargo, aquel hombre le habla y le dice, aquí estoy, ten confianza, suéltate, yo te salvaré. Aquel niño decía, tengo miedo de caer, suéltate, tírate. Tírate, gritaba entre voces, tu padre te recibirá con toda seguridad que tú necesitas y estás confiado, no tengas miedo. Y acercándose con la fuerza, se lanzó en la confianza de que su padre lo iba a tomar en sus brazos. La confianza, al poco instante, cayó en los brazos de su padre. Guau, ¿cómo es la vida nuestra, verdad? Yo creo que nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a muchas situaciones de nuestra vida. Nosotros vivimos situaciones y circunstancias que tal vez no sabremos cómo analizarlo o verlas, porque a veces nos sentimos que estamos a oscuras. A veces sentimos que hay unos momentos inigualables que podemos poner nuestra fe a prueba, a movernos en fe. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, o porque estamos a veces sobrecargados muchas veces y no analizamos qué hacer. Y a veces cuando tomamos decisiones y tomamos algo que hacer en nuestra vida, puede ser una forma única de nosotros. Y a veces lo encontramos como ese temor que se encontraba ese niño. Pero había una voz que le hablaba, que cuando él clamó, la voz respondió. Y yo te estoy hablando que la fe de aquel niño ante un padre que le está diciendo estoy aquí, no te va a pasar nada, es el Padre Celestial que te está hablando a ti en esta tarde. Es el Padre Celestial que conoce tu vida y conoce tu sentir. ¿Y cuántas veces hemos clamado a Dios? ¿Y cuántas veces tú has orado a Dios? ¿Y cuántas veces has extendido tus manos y tal vez has caído de rodillas y tus lágrimas han caído al suelo pidiendo misericordia, pidiendo que algo que transcurra, porque lo que estás viviendo no es fácil, lo que estás sintiendo no es inigualable, y estás en un momento de una crisis, de una situación que nadie le entiende. Y a veces pensamos que que alguna persona nos va a auxiliar. A veces pensamos que tomamos nuestra seguridad y nuestra fe en alguien, que estamos esperanzados, que te está diciendo sí, no, yo voy a estar, no, yo voy a cumplir, no, estamos en esto. Pero cuando pasa el tiempo y vemos la inacción, nos desesperamos y nos frustramos. Y muchas personas lo que hacen es que se cierre el corazón y se sienten tan frustrados que dicen, ya yo no vuelvo a confiar en nadie. La gente me ha fallado. Definitivamente, claro, te puede fallar todo el mundo. Yo te puedo fallar. Te falla el sacerdote, te falta el alcalde, el gobernador. Todo el mundo te puede fallar. Porque tal vez dentro de lo que hemos querido cumplir, no alcanzamos. Estamos limitados. Pero a veces decimos por salir del paso que sí, te voy a ayudar sin medir realmente si podemos tener el alcance de estar en ese momento necesario, oportuno. Por el que siempre está en el momento necesario, oportuno, se llama Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes, señores, señores. Yo te estoy hablando que cuando ese niño empezó a clamar, es que sabía que aquel hombre que había marcado su vida, que había estado en los momentos inigualables, ahora él clamó desesperado y hubo una voz que respondió y es la voz de Dios que hoy está respondiendo a tu llamado. Es la voz de Dios que conoce tu sentir. Es la voz de Dios que sabe cuál es tu levantar y acostar. Yo no estoy hablando de cosas que no sean ciertas y son nuestras vivencias diarias. Es lo que estamos viviendo. Cuando yo pueda entender, mi amado, que la palabra me dice, mire, mi amado, la certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ello alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Donde no había nada, fue una palabra declarada por nuestro rey, por nuestro soberano, por nuestro creador y conforme esa palabra fue declarada, es lo que tenemos en este universo. Vienen teorías que si la explosión, mire, mi amado, las teorías del hombre no están fundamentadas conforme a lo que dice la palabra. Y si tú miras la creación, el polvo, lo que compone, los componentes, los minerales que tiene la tierra somos los que tenemos lo mismo nosotros. Que el Señor nos hizo del polvo de la tierra, que nos hizo de algo que Él creó que no había nada y Él le plació establecer algo hermoso, un universo maravilloso y creer esta tierra con un propósito maravilloso para el deleite y el placer del hombre conforme a la voluntad del Señor. Pero el hombre cayó. Pero por el hombre caer, por un hombre llegó la gracia, por un hombre llegó el propósito, por un hombre somos restaurados, por un hombre hay transformación. Entonces, aquella gente que no conocían podrían comprender que hay una palabra establecida desde antes de la fundación del mundo para ti y para con nosotros. Pero también, mire mi amado, la palabra fe en hebreo dice que significa verdad, fidelidad, firmeza. Esta palabra viene de la raíz que tanto conocida como la palabra amén. Por eso aquel decir amén estamos afirmando la verdad de lo que se ha dicho. ¡Wow! Cuando podemos conocer la verdad la palabra me dice que la verdad me hace libre. Que hay una fidelidad y una seguridad de un Dios que no va a variar y que hay un Dios que es firme y que su palabra trae la seguridad que cuando tú reconoces y entiendes que cuando tú dices amén estás afirmando que todo lo establecido y lo que hay dentro de tu vida y lo que tú ves en el propósito y el diseño de Dios estás afirmando que le estás creyendo eso es fe ¿cómo yo voy a creer en algo que no he visto? ¿cómo yo voy a ver algo? Eso es fe mi amado donde no hay yo estoy viendo donde la gente dice no es posible hay posibilidad en estos días fue el domingo a nuestra amada iglesia a nuestra amada casa Nora ella es de Arecibo ella la vacunaron con la vacuna de y le dio el Guillemaré y esta mujer quedó de cama y esta mujer ya fue a visitarla y le pusieron la vacuna de la Johnson y le digo esto mi amado porque el testimonio de ella una señora que es enfermera y se puso esa vacuna y esa mujer quedó prácticamente paralítica cuando había aquella mujer que realmente tú la veías postrada en una cama sin moverse sin nada pero le queremos a Dios esa mujer pasó por un proceso que le hicieron traqueotomía le hicieron estuvo en muchas cosas y Dios fue levantándola poco a poco hasta que llegó con un andador con un andador por la puerta yo le digo mi amado la emoción donde los médicos le dijeron usted no va a volver a caminar usted va a quedar acostado en una cama la fe de aquella mujer dijo ¿sabes qué? aunque tal vez no puedo caminar como yo quisiera caminar pero Dios hizo algo importante en mí que me sacó de la cama puedo caminar con dificultad pero lo mayor más grande que hizo Dios en mi vida es la paz y la tranquilidad que dio en mí porque yo le creo a él mi fe me hizo entender que en él es todo posible y yo le digo a mi amado que es que tenía que ver esa mujer como se paró y testificaba de la grandeza del amor de Dios yo no te estoy hablando de un cuento de camino no te estoy hablando que eso pasó el domingo el domingo vi el testimonio no porque no estuvo y allí me dijo pastor cuando yo esté caminando yo voy a visitarlo y llegó estaba caminando y fue a visitarnos eso es el poder de la fe la convicción de un Dios transformador y restaurador que dentro de lo que tú estás pasando porque a veces queremos mi amado a veces pensamos que yo quiero que las cosas acontezcan claro que sí yo quiero que las cosas sean en mi vida de una manera inigualable claro que sí pero realmente están consonas con el propósito y el designio de Dios por eso te pregunté y le puse como por tema ¿a quién agrada tu fe? realmente le agradamos a Dios porque el texto decía que sin fe es imposible agradar a Dios si yo tengo fe y convicción y reconozco y entiendo el propósito y el designio de Dios y le entrego mi vida y confío en él plenamente como aquel joven aquel niño que el papá le dijo lánzate que te voy a coger no te va a pasar nada nosotros no podemos lanzar no importa la situación no importa la enfermedad porque el plan de él me enseña con que mis planes son buenos pero cuando yo veo que la fe no es el diseño mío que cuando yo veo que la fe no es el pensar mío cuando yo veo que la fe no es el modelo que yo pienso que debe ser en la forma porque a veces pensamos que Dios debe actuar de esta manera ah porque yo soy una persona cristiana no porque yo oro porque yo voy a la misa porque yo hago esto no porque yo hago estas cosas pero entonces Dios tiene no 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 mi amado no no nosotros nos confiamos nos acercamos confiadamente al trono de su gracia cuando yo me acerco confiadamente es porque yo reconozco quién soy yo quién débil soy yo lo débil que soy mis situaciones mi carácter todo lo que soy y yo voy en fe dice la palabra que si tuviera fe como un granito de mostaza es una semilla tan pequeñita de las más pequeñitas que hay pero cuando nace ese árbol es grande hermoso y robusto y fuerte pues entonces de lo que es pequeño porque a veces tenemos que tener esa fe esa convicción que mi modelo no va a ser conforme a lo que yo quiero sino que yo vengo en fe al Señor diciéndole Señor me conoces sabes mis debilidades sabes mis puntos fuertes sabes todo lo que soy pero yo vengo en fe creyéndote a ti Señor y que de la manera que tú vas a obrar en mi hogar en mi matrimonio en mis hijos en mi condición en mi situación lo voy a reconocer y lo voy a aceptar porque a veces hay cosas que no llegan que no nos gustan hay cosas que que trastocan tu vida y que tú no las esperabas hay cosas que que tienes que entender que no es como pensamos en nuestro plan porque cuando nuestro plan se altera y se cambia nos frustramos cuando mi plan se daña y no es conforme a lo que yo espero y se atrasa y rompe con lo que yo estoy haciendo siento que que Dios me falló mucha gente piensa que Dios le falló ah pero yo le creo a Dios y que ha pasado que Dios no me no me escucha Dios no me complace es que yo no le creo a Dios para que me complazca yo le creo a Dios porque y lo amo porque él me amó primero porque yo no merecía tú y yo no merecíamos nada pero él dejó todo por ti por mí porque tú eres importante aún el proceso que estás pasando y el proceso que estás pasando es duro nadie está diciendo que no sea difícil nadie está diciendo que es un proceso que no porque es tu proceso porque en tu proceso yo también estoy pasando un proceso y para mí mi proceso es duro y difícil pero entonces triva que aún en proceso que estamos viviendo mi fe hacia dónde está dirigida mi fe dónde está cimentada dónde está mi fe y mi convicción en el Dios creador en el Dios perdonador en el Dios restaurador en el príncipe de paz el que perdona mis pecados el que juzga mis lágrimas el que pone cántico nuevo el que nos saca del foso de ese negocio de desesperación el que te dice como el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando yo puedo mirar la grandeza de ese Dios maravilloso dice que donde ande ande vaya de sombra de muertos no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo dice wow por todos los momentos de mi vida tú vas a estar ahí aunque pases por el agua no te negarán ni la llama arderá en ti porque el Dios que te estoy hablando es un Dios de propósitos pero yo me acerco porque la palabra me enseña que hay unos hombres que acercaron al Señor hay unos hombres que confiaron en el Señor el mismo Abraham entregar su hijo su único hijo en sacrificio no es fácil él le creyó a Dios es que a veces nuestras dudas son las que nos quieren detener porque vemos el panorama de todo el mundo de lo que dice de todo lo negativo que pasa pero tú y yo podemos cambiar ese capítulo podemos cambiarlo en el capítulo de la verdad de Cristo podemos cambiarlo en la seguridad que da Cristo podemos cambiarlo en la confianza que te da Cristo en el corazón podemos cambiarlo en el panorama de lo que te está dando el mundo versus lo que Dios te da en tu corazón desde que dejaste de asistir a la iglesia eres la misma persona desde que dejaste de adorar y servir al Señor sigues siendo igual ah yo sigo siendo igual sabes que no tienes paz sabes que no tienes tranquilidad sabes que en tu corazón anhela volver a la casa del Señor pero no puedes porque te sientes que no estás grato y agradable pero yo te invito en esta tarde que hoy des un paso en fe que camines en fe creyéndole al Dios que te recibe que te ama y que es como el buen padre que te dice ven acércate mire esta gente le creyeron al Señor esta gente pudieron entender este hombre Moisés fue escondido por sus padres por tres meses y temieron por un decreto del Rey pero sin embargo cuando hay un propósito de Dios cuando hay un momento de Dios el propósito de Dios se cumplirá en ti nadie va a detener el propósito de Dios en ti tú y yo somos los que nos aguantamos somos los que nos resistimos y te pregunto en esta tarde ¿por cuánto tiempo tú puedes estar sin respirar? 30 segundos un minuto dos minutos como mucho ¿y qué vas a hacer? aguanta la respiración y después wow me faltaba el aire es que tú y yo no podemos vivir sin tener el aliento de vida que es Cristo en nuestro corazón tú vives yo mi vida no puede tener un sentido si el Rey de Reyes no muere en mí y yo tengo que entender que la palabra me está diciendo en ese versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios tú y yo tenemos que tener esa confianza saber de que hay un Dios que no vemos que vemos un Dios que no escuchamos y a veces pensamos veces Dios no es real dice que una vez estaba un hombre estaba ese hombre en una actividad y aquel hombre estaba orando terminó y fue a comer y cuando se sentó en la mesa se puso a orar dice que en el frente de él había una persona con un bicote bien ancho y le dice ¿usted está orando? y le dice sí, sí estoy orando ¿le puedo hacer unas preguntas? sí, sí puedo hacer unas preguntas claro que sí ¿usted ha visto a Dios? no, pero no, no ¿usted la ha visto? sí o no ¿usted ha oído a Dios? no, no pero dígame sí o no ¿usted ha tocado a Dios? y aquel hombre se quedó no, se quedó frustrado y el señor este hombre me ha hecho unas preguntas y no podía contestarle nada y aquel hombre le dice ¿le puedo hacer una pregunta a usted? y aquel señor le dice pues claro sí, sí y este hombre cristiano le dice ¿le puedo preguntar? ¿usted ha tenido algún dolor de muela? y me dice sí ¿y quién no? ¿quién no ha tenido un dolor de muela? todos hemos tenido un dolor de muela todos hemos tenido un dolor de muela y usted ha visto un dolor de muela mire señor pero ¿usted lo ha visto sí o no? no y usted ha oído un dolor de muela mire señor pero no me ha dicho no, no, no dígame sí o no ¿usted lo ha oído? y le dice no y usted ha tocado un dolor de muela mire por favor señor espérese espérese usted me está diciendo no, no le estoy preguntando sí o no y él le dijo no ¿y cómo usted sabe que está ahí? porque lo siento a veces tenemos que ver unas cosas pero cuando tú sientes el poder de la palabra de Dios que llega en fe a ti en esta tarde diciéndote que hay un Dios que conoce hay un Dios que te ha visto tus situaciones hay un Dios que conoce los propósitos hay un pueblo que cruzó un mal rojo en fe que porque dijeron se se movieron llegaron el momento y Moisés le dijo señor abre se tuvo que abrirse aquel mar para que pasaran aquel pueblo estaba asustado dudaron dice que cuando se abrió aquel mar esa gente pasaron yo creo que mi amado Dios ha abierto una puerta hermosa ese mar que se abrió para que ese pueblo pasara es el camino a la salvación Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino a través de él entonces Jesucristo es el camino por eso entonces yo debo entender que los propósitos y designios de Dios son bienestán tuyos el propósito y el designio de Dios es que tú puedas entender que a pesar de lo que estás viviendo hay un Dios de propósitos en tu vida hay un Dios que te ama y sabe lo que estás viviendo pero entonces el hombre de fe es probado nuestra fe es probada nuestra fe es probada en todos los aspectos de nuestra vida hay gente que se avergüenzan de decir que son cristianos hay gente que dice no, no, no mi amado yo no puedo avergonzarme el hombre de fe pasa por situaciones y circunstancias y no niega lo que es Dios al contrario reconoce y delante de quien sea puede decir yo le sirvo a un Cristo de poder y aún en medio de su enfermedad puede decir sea que viva o muera soy del Señor y aún en el momento del dolor de la ausencia de un ser querido y amado que haya el dolor puede decir gracias Señor porque tú dijiste que estarías conmigo y estarías con esa persona que amo y ya no está conmigo hasta el fin del mundo y lo cumpliste y yo te creo a ti es que mi fe va a romper el esquema humano mi fe en el Señor va a romper las cúpulas que hemos hecho mi fe en el Señor va a romper lo que está estableciendo la sociedad lo que dice la gente cómo debe ser cómo tú tienes que vivir cómo tú tienes que estar porque entonces te están acondicionando a cómo debe ser la gente se está perdiendo la sensibilidad se está perdiendo el amor se está perdiendo ese cariño y atención porque todo el mundo está pensando para cada cual y ya no hay fe mi amado no hay amor no hay atención no hay cuidado se ha vuelto muchas veces una sociedad egoísta donde están controlando todo donde te quieren controlar todo lo que es tu vida de cómo tienen que vivir tus hijos de cómo tienen que vestir tus hijos de cómo tienen que hablar que ya tú como padre no puedes tomar y decir a tus hijos cómo llevarlos y educarlos sino los sistemas que están establecidos quieren llevar cómo ser la conducta de nuestra familia y los valores y los principios que están escritos en este hermoso libro dice ya eso no está obsoleto déjame decirte una cosa este es el libro más actual que puede haber este es el libro que puede pasar 50 generaciones y se aplica todos los tiempos te dice todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida agradable y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en vida todos los tiempos usted podrá leer un libro un best seller un libro extraordinario de fulano de tal ah que tantos millones ha vendido pero simplemente lo leíste pero cuando tú puedes leer lo que es la palabra de vida y esperanza me da una seguridad me da un ánimo me da una fuerza me da un deseo de vivir hacia adelante me da unas nuevas fuerzas para continuar y creer que si en esta palabra me está diciendo que hay un Dios que me ama que hay un Dios que me perdona que hay un Dios que me restaura que hay un Dios que conoce lo que soy yo le creo a él porque la palabra lo dice y lo que he tenido son ganancias yo creo que mi amado en esta tarde ahí donde tú estás porque tal vez no pudiste salir no fuiste a trabajar porque depende de irte a la finca a trabajar y dijiste no pues vamos a estar en casa aquí la doña me hace la doña me hace no 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 la doña me hace usted le hizo el azopadito a la doña no que la doña se puso no no déjele tranquilita a la doña porque ella ha estado trabajando toda la semana ah pues yo estoy afuera no pues déjala a ella tranquilita a ella y tú le recoges la casita y le haces el azopadito y la sientes allí y si le puedes hacer un masajito a los pies y le dice miren negrita vente y siente aquí que vamos a hablar hay un momento la parábese que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora es tiempo de acercarnos en fe al Señor y ahí donde tú estás yo que quiero que escuches esta alabanza medita en esta alabanza hermosa alabanza a nuestro Dios yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí siento tu camina yo sé que estás aquí siento tu camina te mueves entre el pueblo trayendo sanidad con mi fe te alcanzaré te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré yo seré yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe con mi fe te tocaré con mi fe mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré yo seré yo seré yo seré que estás aquí yo seré que estás aquí siento tu camina te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueres entre el vuelo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Uno de los mayores regalos que podemos tener nosotros a recibir hoy es la salvación Ese es el mayor regalo hermoso Inigualable Que nos enseña a entender que Que hay un Dios de pacto Que hay un Dios que conoce Pero la palabra Que sin fe es imposible agradar a Dios ¿Por qué? Es necesario que se le acerque a creer que en él hay Yo me acerco confiadamente Porque yo sé que en él hay amor Porque yo sé que en él hay fidelidad Porque yo sé que en él hay transformación Porque yo sé que en él hay restauración Porque yo sé que en él hay vida eterna Porque yo sé que en él hay perdón de mis pecados Cuando yo empiezo a enumerar Las cosas que yo me acerco a él Y que él me entiende y me comprende Y que con el proceso de Dios Nos vamos aprendiendo a tener paciencia Porque el salmista decía Pacientemente espera en Jehová Él se inclinó a mí Me oye y me libró todos mis temores Porque hay un tiempo Hay una espera Y la espera humana nuestra Es la acción inmediata A mi situación Es la acción que corresponde A mi auxilio Es la situación de Tomar la decisión de lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Me voy Me quedo Compro el carro No compro el carro Estudiar Dejo el trabajo Escuchamos lo que Porque mire Mi amado A veces escuchamos más a los de afuera Viene una persona Y lo digo con más sentido y respeto Viene una persona de afuera Y la atendemos Y a veces viene el padre La madre Una persona que se preocupa Que conoce Y que sabe Y te da un consejo Y dice No, no Pero viene fulano Y ya ¿Para qué fulano? Y a veces nos pasa así Mi amado Que nuestro padre celestial Nos está diciendo Lo que tenemos que hacer Pero como estamos envueltos De que La respuesta A lo que me está diciendo Que este es el camino Más corto Esto es lo más viable Porque le funciona A fulano Porque a fulano le funcionó Y mira cómo está Pero de qué te vale Tener tantas cosas Y disfrutar muchas cosas Si no tienes paz y tranquilidad En tu corazón Que te acuestas Con tu mente desbloqueada Que te levantas Con un desespero Y una angustia Que tienes todo el tiempo El corazón alterado Con una taquicardia Y cómo está No, no, estoy bien No, muchachos Estoy súper bien Pero dentro de tu corazón Hay un vacío grande Hay algo Que nadie Te lo puede llenar Y el único Que te lo puede llenar Se llama Cristo Y estos personajes Que la palabra me enseña Que fueron probados Hombres que entendieron Hombres que comprendieron Hombres que trajeron Una ofrenda agradable a Dios Como fue Abel Que entregó Una ofrenda agradable Al Dios de los cielos Y la tierra O sea Una mujer como Sara Porque ella mismo Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún fuera de tiempo De la edad Que no podía tener O sea Tú me quieres decir a mí Que para Dios No es posible Claro que sí Yo te estoy hablando De esta señora Que fue a la iglesia De esta hermanita Dora Nora Yo te estoy hablando Mi amado Uno de la iglesia Omar Tellado En su trabajo Un 4x4 de 10 pies Lo lanzaron A una altura De 20 pies Y le cayó Le cogieron más de 30 puntos Él dice Fue la gracia La misericordia De Dios Que se estableció Sobre de él Yo te estoy hablando De un Dios De propósitos Yo te estoy De un Dios Hablándote De un Dios Que si tú le crees A él Y te acercas A él Confiadamente Él te escucha Él te atiende Él te sostiene Y transforma Y transforma tu vida Y por eso te digo A veces Pensamos que Que nos acercamos Tratando de manipular A Dios Tú y yo No podemos manipular A Dios Nos engañamos A nosotros mismos A veces tú vas A un sitio Y Y sometes Un Un préstamo Para consolidar Una deuda Y tú estás Esperanzado Y Y diciendo Ay pero mira Y si tiene que Traer este papel Y este otro papel Y tiene que buscar Un cododoro Y tiene que chequear Y por el crédito tuyo Pues tiene que Traer interés Y que tiene Papel Se van a reunir Y De aquí a una semana Se dicen Pero que necesito El dinero Para ahora Entonces cuando Llega el momento Que te van a dar Ese dinero No lo has recibido Todavía No lo has recibido En tus manos Y cuando Fuiste a cambiarlo Y se Se te fue todo Y te quedaste sin nada Entonces te quedaste Con la deuda Dice Que no consolida todo Pero tienes una deuda No es que terminaste todo Es que tienes que pagar Una deuda que tienes ¿Por qué? Y quiero que me entiendas Que tal vez No fuimos Buen administrador De lo que teníamos No fuimos Buen administrador De las cosas Que había en nuestra vida Y no hicimos caso Y estamos endeudados En tantas cosas Y cuando te hablo de esto Estoy hablando En el aspecto espiritual También el material Porque a veces Nos envolvemos Con una tarjeta de crédito Y empezamos a coger Y no Que la paz No Cuando viene a pagar Y para allá Y esto y lo otro Y cuando vienes a ver Estás pagando los intereses No estás pagando La cuenta Y pagas 30 años Y vas a pagar siempre Los intereses Y no vas a tener La deuda encima Tenemos que analizar Pero cuando te hablo De lo espiritual El ser humano Se endeuda con tantas cosas Que ya prácticamente Su vida El enemigo de las almas La tiene hipotecada Y no sabes Y no sabes cómo salir No sabes cómo salir De esa situación Tan dura Y difícil Donde estás viviendo Dentro de todo El proceso Que está pasando Tiene una depresión Terrible Ha recorrido Al alcoholismo A las drogas Estás metido En un mundo Inmerso Del bajo mundo Buscando Porque entonces Se ha respetado Porque nadie No escucha Ni nada Y como Vivió unas situaciones Pero tiene que ser Escuchado Entonces vive una sociedad Mi amado Que cuando una persona Se cae Es como cuando Hay una estampida De gente Que hay un Paso a algo Y sale Todo el mundo Corre Le pasan por encima Y no importa Porque están Buscando salvar su vida Y la gente Quiere salvar su vida Pero no sabes cómo Corre Despavorida Desesperada Y entonces El mundo Te está trayendo Una atracción Pasajera y vacía Donde envuelve Bajo un deleite Pasajero Y algo que la gente Dice que es bueno Y agradable Pero no sabes Cómo salir de ese lugar Pero entonces Si la palabra Me está diciendo a mí Que yo me acerco Ante Dios Y crea que hay Yo creo que en él Hay algo Que es imposible Para el hombre Pero en él Hay algo Que me va a hacer Galardonador Que va a haber algo Que va a transformar Mi vida Que va a ser en mí Para los que buscan Y cómo la buscan En espíritu y verdad En fe Y volvemos a la palabra fe Si la palabra Me está diciendo Como le dije ahorita A usted Que esa palabra Maravillosa Fe Me dice Que hay verdad Lo que dice la palabra Señor es verdad Lo que ha dicho Dios Es su palabra Se ha cumplido Que hay fidelidad Y hay firmeza En el Dios Que te estoy hablando No hay sombra De variación En el Dios Que te estoy diciendo Es que tú tienes Que entender Que el mundo Te va a decir Muchas cosas Y quiero hacer Un pequeño paréntesis Mi amado Nuestros niños Están haciendo Atacar de una manera Inigualable Nuestros niños A través de las redes Sociales A través de todo Lo que se está publicando Lo que se está haciendo Son unas esponjitas Que están recibiendo todo Pero usted y yo Somos administradores De esas vidas Y Dios nos va a llamar A cuentas Y a veces confiamos Más lo que dice el hombre Y lo que hace Que lo que me dice La palabra del Señor Y tenemos que enseñar A dedicar Nuestros hijos a Dios Presentárselos al Señor El día 31 Es el día De la reforma Protestante Martín Lutero Puso 99 tesis 95 tesis Puso En la puerta De la Winston Merton Puso esas tesis ahí De las cosas Que estaba Pasando La gente dice No, que es el día De no, no, no Día de la reforma Día de cambios Y yo creo que Quiero tocar Algo importante Usted tiene que cuidar A sus niños A veces lo vemos No, porque es un día bonito Y le ponemos tal cosa Y que se ven tan graciosos Yo tengo que ver que Eso que se ha vuelto Una maldición Porque eran unos druidas Que hacían unos sacrificios Y hacían unas cosas Para destruir Y le daban unos regalos Unas cosas Y no los mataban Entonces como yo Ser partícipe De lo que te ofrece El mundo Que lo que te enlaza Y que lo que se ve Gracioso y bonito De un día Puede cambiar Toda la vida De una familia Rompamos con las tradiciones Del hombre Busquemos el verdadero sentido Que hay en la palabra de Dios Acerquémonos confiadamente En fe En el que es dador De tu vida Es tiempo Que rompas Con el lapso O ese pasado Que no te ha dejado Ser quien tú eres Porque estás viviendo Unos momentos terribles Y has buscado Y estás tomando medicamentos Y te tomas tanto Uno Uno para estar Para la ansiedad Uno para dormir Uno Mira mi amado Todos los medicamentos Que a veces Que estamos Sobrecargados Con tantas cosas Y que tienes que tomarte Un medicamento Porque si no Los pastillas Que te están cayendo El estómago Te están dañando El estómago Que te están Ya en el día Yo no estoy diciendo Que no se tome los medicamentos Si su médico Solo dice Que tiene que tomárselo Pero la mejor medicina Que le estoy hablando Se llama Jesucristo Y yo tengo que creerle A él en fe La fe mueve montañas La fe me hace entender Y comprender Que en el proceso Que yo estoy viviendo Yo le estoy diciendo Señor Sé tú Quita de mí Saca de mí Rompe lo que soy yo Y sé tú En mi vida Pero tengo que reconocerlo A veces nuestro orgullo No nos lo permite Somos un poquito orgullosos Tener que decirle eso Al Señor Tener que admitir Que Dios tiene la razón Cuando yo he criticado Y he hablado Y he amado Tanto mal De la gente De los cristianos Pero que mejor Cuando reconocemos Nuestra debilidad Y nuestra falta Porque hay una sanidad Cuando hay esa sanidad De mí Yo me siento Que ese peso Que hay dentro de mí Se cae Que todo eso que hay Esa andamiaja Que hay en mi corazón Que me ha marcado Durante tantos años Empiezo a sentir Que puedo respirar bien Empiezo a sentir Que mis noches Son placenteras Empiezo a sentir Que cuando busco La palabra del Señor Y leo esa palabra Me habla Lo profundo De mi corazón Y cuando me voy a orar Clamo al trono De la gracia Del Dios De los cielos Y la tierra En una comunicación Inigualable Yo estoy hablando A la gente Que hoy Ha tomado una decisión Importante Es creerle a Dios Pero luego te pregunto Y te comento ¿A quién Agrada tu fe? ¿Realmente nuestra fe La agrada a Dios? O todavía hay cositas Que no nos permiten Agradarle Porque hay unas Pequeñas dudas Hoy yo te pido Y te hablo En el nombre De el Señor Jesucristo Dice en el versículo 30 del versículo Capítulo 12 De Hebreos Más el justo Por la fe Vivirá El único justo Cuando eres justo Es cuando tú Reconoces Cuando vives Cuando eres íntegro Cuando conoces A un Dios poderoso Vas a vivir Porque estás En el agrado Del Señor No en el agrado Del ser humano ¿Cuántas personas Nos han decepcionado? ¿Cuánta gente Nos han fallado? ¿Cuánta gente Nos ha dicho Muchas cosas? Y en el momento De cumplirlas Dijeron No, es que no puedo Es que dije algo Que no de hecho Me comprometí Dios mi amado Hermano Yo te estoy hablando De que Es momento De evaluarnos Evaluarnos Voy a caer En lo que siempre Ha sido Dice costumbre Voy a permitir Que mi familia Siga participando De las cosas Que no son agradables A Dios Miren mi amado Ya las navidades Como dice Empezaron Saca De tu casa Las cosas Que a Dios No le Agradan Aquellas cosas Que a Dios No le agrada Y tú sabes Cuáles son Tú sabes Las cosas Que a Dios No le agrada La gente Que viene a tu casa Hay gente Que viene a tu casa A traerte chisme A provocar A decir mentiras A dañar tu corazón A crear desconfianza Usted 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 me es bienvenido A mi casa Pero una vez Usted viene a decir Las cosas Discúlpame No me hables De eso No me edifica No me sirve De bien Lo que podemos hacer Vamos a orar Por esa persona Cuando cambiamos El contexto Si permitimos Que las personas Que vengan A visitarnos Vengan a destruir A hablar A murmurar No lo hagas Mira A veces Tenemos La alacena De la casa Una parte De De comida Bien poquito Y de otras cosas Que no son agradables A Dios Llenas de De licor Usted es responsable Mi amado Usted sabe Lo que tiene que hacer Usted sabe Las situaciones Que ha traído Todo esto Usted sabe La vivencia No que este Llega la navidad No no mi amado Hay cosas Que tenemos Que sacarlas De nuestro hogar Que nos está Destruyendo El matrimonio Que está Destruyendo Los hijos Que ha tenido Problemas Con los vecinos Que ha tenido Situaciones Con la policía Personas Que tomó Un vehículo De motor Y mi amado Guían Sin la Ocupación La preocupación Que puedan ocasionar Un accidente Y donde ha habido Accidentes Donde ha habido Muertes Yo no sé Por qué Señor me ha inquietado En esto Mi amado Cuántas personas Quedan paralíticas Muertas Con unas depresiones Y unas ansiedades Porque los amigos Las personas Que estaban con ellos No los cuidaron No los atendieron Pero hoy Hay un Dios Que quiere Tener un cuidado Contigo Pero tienen que acercarte En fe Sabiendo que Que lo que Él va a hacer En ti Va a ser Algo extraordinario Lo que va a hacer En tu corazoncito Va a ser algo Que Ni el trasplante Del corazón Que hace el ser humano Jamás lo hará Porque el Señor Pondrá su mano Poderosa Porque Él conoce Tu corazón Y en tu corazón Hay unas heridas Y una raíz de amargura Y falta de perdón Y cuando yo me acerco Confiadamente en fe Porque yo sé Que Él va a hacer algo Que transformará Mi ser Pero yo tengo Que entregarle todo Yo no puedo Entregarle a Dios Unas cosas Y otras no Todo Todo Yo me acuerdo Una vez Yo estaba En la Universidad Interamericana Y tenía una clase De historia Con el profesor Nieves Un hombre Muy respetado Aquí en este pueblo De La Are Excelente Un hombre Extraordinario Como educador Y me acuerdo Cuando salimos De la clase Había una compañera Que era Una monja Y tenemos Buena comunicación Y dentro De la comunicación Yo dije Bueno Si el Señor Me dijera a mí Yo le daría Un año de mi vida Hasta dos años De mi vida Completo Le dije a ella Y él me dijo ¿Sabes qué? El Señor El Señor No quiere un año Ni quiere Dos años El Señor Quiere Toda Tu vida Tal vez Se lo dije Como bromeando Pero me hizo entender Me hizo comprender Que Dios Que Dios quiere Todo lo que eres tú Todo Sin reparos Que le entregues Todo lo que hay En tu corazón Que le entregues Todos los momentos Gratos Los momentos Los momentos difíciles El momento Que estás viviendo Ahora Porque Estás en un proceso Tan duro Y difícil Que Que nadie Te ha entendido Pero hay un Dios Que te entiende Y que te dice Que te ama Por eso entonces Dice que ¿Por qué le gala Al donador? Gracias Nicole Hoy Ese Dios Maravilloso Está ahí Ese Dios Que conoce El sufrimiento Que llevas En tu corazoncito Es que duele A veces pensamos Que no Pero duele Esa situación Toca el corazón Tuyo Esa situación Trastoca tu sentir Y a veces Te sientes Sin fuerzas A veces Te sientes Desanimado Frustrado Y le has dicho Señor ¿Hasta cuándo? He hecho Todo lo que está A mi alcance Pero no veo Nada He hecho Tantas cosas Pensando Que Que van a hacer Y no pasan Pero hoy Hay un Dios Que extiende Sus manos Hay un Dios Que conoce Y quiere Lo mejor Para ti Y que en esta tarde Ahí donde tú estás Pidieron oración Javier Vélez Y Carmen Muñiz Y nos estás viendo A través de Facebook Lidia Soto Dios te bendiga Marta González Marixa Soto Dios bendiga Ángel Tellado Ángel Tellado Y Cruz Rose González Y Miriam Soto Hoy es un Dios De pacto Hoy es un Dios Maravilloso Hoy yo vine Bien abrigado Me puse una camisa De Un t-shirt por dentro Me puse una camisa De manga larga Me puse este abriguito Para sentirme cómodo Y a veces Nos sentimos cómodos Pero Si hiciera calor Este abrigo Sería cómodo Para mí Ahora que hace frío Es cómodo Nuestro Jesús Nuestro Cristo Es para todos Los momentos De nuestra vida Para los momentos Más difíciles Como los más suaves Los más tranquilos Más delitoso Pero los tiempos Más calientes Como los más frescos Y los más fríos Siempre Jesús Es el que Que llega a tiempo Y está a tiempo Yo creo que ahí Donde tú estás Si quieres Reconciliarte Con el Señor Si quieres aceptarlo Porque eres tú y Él Eres tú y Él Tal vez has llorado tanto Has llorado Que ya no te aguantas Tienes los ojos hinchados Tienes un dolor En el pecho Que no te aguantas Pero hoy Al Dios de pacto Quiere transformar Restaurar Y bendecir tu alma Padre en el nombre Poderoso de Jesús Te doy gracias Por este hermoso privilegio Señor amado Que seas tú Mi Dios Cubriendo Dirigiendo Bendiciendo Sanando Restaurando Ministrando en el corazón De este pueblo Padre amado Sanando Jehová de los cielos Como solamente Tú lo puedes hacer Espíritu Santo Que sea como un bálsamo Refrescante Sobre el corazón De este pueblo Padre Libertando Señor Quitando Toda esa cadena De opresión Toda enfermedad Tu palabra dice Que por tu llaga Fuimos nosotros Curados Señor Yo no tengo Nada que dar Pero en el nombre Que es sobre todo El nombre Padre En el nombre De Jesucristo El Señor Y conforma Tu voluntad De signo Padre amado Esos muros Se caen Mi Dios Se levanta Un pueblo Con nuevas fuerzas Con visión En fe Se acerca Donde ti Porque son Señor Quieren ser Galardonadores Galardonadores De los que te buscan Señor Porque te creen Padre amado Que tú eres un Dios Fiel Justo Y verdadero Padre Y que esta tarde Será una tarde Extraordinaria Para este hermoso Pueblo En el glorioso Nombre de Jesús Amén 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 Así mi amado Pueblo Dios le bendiga Nuestro pastor Héctor Ponce Va a estar Los próximos Jueves No sé si lo conocen Pero Héctor Ponce Claro que sí Se va a dar De Dios Hombre Lleno de la presencia Del Señor Va a estar compartiendo Los próximos dos jueves Así que Dios le bendiga Que la paz del Señor Sea con usted En este glorioso Momento Y que la paz del Señor Sea contigo Hoy Y siempre Amén Dios le bendiga Has escuchado El programa Manantiales en el desierto Con el pastor José Oscar Martínez De la Iglesia Defensores de la Fe En Callejones Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüel Radio Grito El medio que te lleva Radio Grito